Que ya dijimos ayer, para conectar en el comentario, ya dijimos ayer que la DNCD decomisó 513, 510 paquetes de un polvo blanco, que luego dijo que no era cocaína lo que se presumía, y que entre esos 510 paquetes, habían 509 de un polvo blanco desconocido. Y solamente un paquete tenía 3 puntos y pico de gramos de cocaína. Y eso te pone como... Bueno, señores, a propósito de lo que dice Wilson, resulta que unos policías de Barahona se encontraron 27 mil euros. No, 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 fue que se encontraron. ¿Qué fue? Si se encontraron, no, no fue que se encontraron. ¿Y qué fue? Fue que unos asaltantes, unos atracadores, le quitaron a 3 transeúntes que andaban en Barahona con 27 mil euros, efectivo, y con 30 mil pesos, y entonces lo atracaron, ¿verdad? Entonces la policía encontró a los atracadores y está devolviendo el dinero públicamente. Mira lo que pasó, realmente se encontraron 100 mil euros, le repartieron a los ladrones, le repartieron a la policía, le repartieron al guachimán, y después lo que quedó de todo eso, decidieron, bueno, vamos a ser solidarios, vamos a ser coherentes, vamos a ser conscientes, y vamos a darle 27 mil euros a esa pobre gente que andaba por aquí. Y si la noticia es verdad, ¿por qué que nosotros somos tan chivos? ¿Por qué no creemos que fue eso lo que la policía le quitó a los atracadores y lo está haciendo público y lo está devolviendo? Gracias por ver el video.